En este video te cuento todo lo que necesitas saber para tu visita al Parque del Café. Hola Locu Viajeros, yo soy Kevin y bienvenidos a una guía de viajes más. En esta oportunidad hablamos del famoso Parque del Café ubicado en la zona del eje cafetero de Colombia y cerca de la ciudad de Armenia. Comencemos con lo básico, cómo llegar y cuánto cuesta la entrada. ¿Cómo llegar y cuánto cuesta ir al Parque del Café? Depende desde dónde llegas, pero ubiquemos el punto de partida en Armenia. Armenia es una de las principales ciudades del eje cafetero colombiano. En la terminal de buses de Armenia hay buses que van con destino al municipio de Montenegro por $3,000 colombianos. Este es el que te deja en el Parque del Café. Las otras formas de llegar son por algún tour o excursión o si tienes carro, está fácil llegar, solamente colocas el Parque del Café en Waze y ya el mapa te va a llevar al destino. Hablemos de precios. Hay tres pasaportes. Uno para niños de entre 90 y 124 centímetros de altura, que vale $58,000 pesos. Uno para personas de más de 70 años, que también vale $58,000 pesos. Y el múltiple, que te vale $80,000 pesos. Este pasaporte incluye acceso a todas las atracciones. Además del Show del Café, del que vamos a hablar más adelante. Además, si vas en tu carro, el parqueadero cuesta $5,000 pesos. ¿Qué atracciones hay en el Parque del Café? El atractivo principal del Parque del Café son los juegos mecánicos. Hay montañas rusas, go-kart, atracciones acuáticas y otras atracciones muy buenas. Más que eso, en el Parque del Café se presenta un show al que ellos denominan el Show del Café. El cual consiste en una muy atractiva presentación de las costumbres de pueblos cafeteros de Colombia desde sus inicios. Acá te dejo algunas escenas, pero antes de ver las escenas del show, si te está gustando el video, forma parte de esta comunidad de viajes. Suscribiéndote al canal, dándole like a este video y compartiéndolo, es la mejor manera de apoyar mi proyecto. Ahora sí, te dejo con las escenas del show. ...a los peregrinos pecadores, y este se espace rápidamente por todo el territorio. Nace una tradición, nuestro café, el Café de Colombia. Nace una tradición, nuestro café, el Café de Colombia. Opciones de comida y restaurantes en el parque. Esto no te va a hacer falta. Dentro del parque del café hay varias opciones de comida para almorzar o comer algún mecato. Y hay muchos restaurantes de comida casera y típica. Pero también hay restaurantes de cadena como Subway o Juan Valdés. Una bandeja paisa más la bebida me costaron 32 mil pesos, así que en precios está bastante bien. Consejos generales para tu visita al parque del café. El parque del café está lleno a toda hora durante los fines de semana. Por lo que tendrás que tener bastante paciencia y saber que no te vas a poder subir ni a la mitad de los juegos. Las filas por cada juego llegan a ser de más de una hora incluso. Así que te recomiendo que si vas en fin de semana, comences por los juegos a los que más te quieres subir. Y dejes otros que te interesen menos para después. Porque yo por ejemplo en el día completo solo pude subirme a 4 atracciones. Dicho eso, si tenés la opción de hacerlo, mejor escoge un día entre semana para ir y así te vas a poder subir a más juegos. Yo sé que esto queda muy difícil para la mayoría, pero si tuvieras la opción de poder ir entre semana en vez de fin de semana sería lo más recomendable. Lleva bloqueador solar y con las gorras tené cuidado porque no te dejan subirte a algunas atracciones con gorra. Tampoco te dejan filmar o sacar el celular en las atracciones por seguridad. Amigos hasta aquí el video de hoy, si te gustó no olvides de suscribirte al canal y te dejo con este otro video sobre otro parque que es muy famoso en el eje cafetero, el parque Panaca.